Saludos mi gente, mi nombre es Omar Cruz Soto, trabajo como actor, también tengo a cargo la página de Cine Teatro Boricua y tú me conoces, como diría el gran amigo y colega que trabaja en los medios, pero ahora mismo lo que estamos aquí es para apoyar un proyecto que se llama Que Despelote la parte 2. Que Despelote la parte 2, que también le están llamando por ahí Que Despelotón, es del director y guionista Transport Ortiz. Tengo varios proyectos en camino, gracias a Papito Dios, porque es el primero antes que todo y ahora mismo en el área de Ponce vamos a estar terminando de firmar Bajo la Mira, del director Roberto Colón y gracias a Febus Medina, Febus Medina Reality Show, siempre al día.